Hola que tal, soy Dani y hoy les voy a enseñar otras alas de Natalia Lacunza El disco incluye 7 canciones y dura unos 20 minutos y medio En el libreto tenemos las letras de las canciones, fotos de Natalia y los créditos Muchas gracias por ver este vídeo, denle al pulgar arriba si les ha gustado, pueden suscribirse a mi canal o seguirme en mis redes sociales Díganme cuál es su canción favorita de otras alas y nos vemos muy pronto, hasta luego ¡Suscríbete al canal!